Un segundo lote de vacunas contra el COVID-19 conformado por ocho mil setecientas setenta y cinco dosis arribó la mañana de este martes al sesenta y nueve Batallón de Coahuila para ser distribuida en las distintas sedes ubicadas en la entidad. La recepción de estos biológicos se realizó por el secretario de salud del estado Roberto Bernal Gómez, además del alcalde Manolo Jiménez, quienes recibieron las vacunas que serán distribuidas de la siguiente manera. En la región sureste serán dos mil novecientas veinticinco vacunas, mientras que la laguna recibirá una cantidad similar, además de que la centro desierto tendrá novecientas setenta y cinco vacunas y la región norte carbonífera recibirá mil novecientas cincuenta dosis para su personal. Para Noticias de Primera informó Sonia Pérez.